Música 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 Y ya está listo. y No. Si se han... ...uban no en hañamok, tu curó gama y la... ...ki tu qué alí kolo, til loguo... ...kate dita oloxime, tu curó gama. I lakka huyan namén. Neskka lo huyan namén. Yeehoo! Ona... Y ya está. ¡Makotak ko mana! ¡Kayo se ya nga mamak ingigo ko! ¡Pingasut! ¡Pingasut! ¡Pingasut lato! ¡Alotoppa! ¡Kayo se ya mi! ¡Una yungo se ino! ¡Makotak to'o! ¡Oh, pio hiyo! ¡Tako! ¡Aa, agokse mayud! ¡Teikunga, teikunga la nga siyaka ¡Kayo le gano ba nga! ¡Atau chiku ula nga yu taas kua! ¡Ingo lako dimon! ¡Ingo lako dimon! ¡Ingo lalo guit! ¡Amalo taa kwa! ¡Kayo le akap! ¡Pizaki, piyaki, ila ungeni ni, ¡Suscríbete! 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 La verdad es que la gente tiene que verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo para la comida. Y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo. Ya está listo, ya está listo, Como si está creando. Una, una otra que se va a salir de los pies o me sale de los pies. No, no, no. La gente está en la zona de la tierra. La gente enrola la tira de la ciudad, y la gente se llama el mundo. La gente se le da, y la gente se le da. La gente se le da. El mundo se le da. Y el mundo se le da. Y el mundo se le da. No, 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 no. Y ya está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!